La mitad del país es de aquel patio, que fuiste de las últimas que cerraron, ahora regresas por la puerta. Así es, estuve en el patio, después estuve en el Blanquita, estuve en Premier, también me tocó gastar, y la verdad estoy muy emocionada, qué bueno que el horario se abre. Llego entre tus brazos hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. Hola amigos, somos El Espectador, yo soy Laura Flores, les mando un beso.